¿Qué tal amigos? Antes de comenzar este video les invito a que se suscriban al canal, activen la campana de notificaciones y deja tu like si les ha gustado. Aparte los invito a visitar la página de Facebook donde encontrarás publicaciones actuales sobre el mundo de rap. Les dejo el link aquí abajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.